El Deporte Moriano está de duelo. Joven arquero, Jesús Bacadíes, estuvo en Petrolero de Iacuiba y en Oriente. Tuvo un accidente, una moto lo atropelló, pasó días muy difíciles y no pudo resistir. 22 años, ahí está el arquero, ese muchacho de amarillo que llegó al fútbol profesional. Jesús Bacadíes ha fallecido esta madrugada y hay duelo en el fútbol nacional. Atajó en dos equipos. Su máxima ilusión, obviamente, a los 22 años era seguir consagrándose en materia, consagrándose en el fútbol oriano. Atajó para el Atlético Bermejo. Una verdadera pena. Ciertamente. Los médicos hicieron todo lo posible por salvar en la vida. Solo su juventud permitió que estuviera mucho tiempo en terapia intensiva y no logró superar ese cuadro crítico. Una verdadera pena. Una verdadera pena. Deporte Total Gracias. Gracias.